Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Noble Legends. Y amigos, ha llegado el momento de venir a probar al Pre-Ultra Instinto Ultra Goku. Bueno, último personaje de 2023. Por lo que parece, con sus estadísticas, será el mejor personaje del juego. Así que, llega el momento de venir a probarlo. La verdad es que la tinta de este personaje, yo diría que es la mejor tinta del juego. La mejor tinta del juego, o sea, es una locura con lo del Vegetta ahí, enviándole ánimos, con los demás enviándole ánimos y tal, despertando el Ultra Instinto. Muy basada, ¿eh? Muy basada, ¿eh? Muy basada el arcade del Ultra Instinto. Así que amigos, vamos a llevarlo con el torneo de poder, con los dos mejores compañeros que puede tener, como son 17 y Jiren Zenkai 7. Equipamientos, estos tres que veis por aquí, chavales. Estos tres que veis por aquí. Así que, no hay más que ir. Así que tíos, momento de venir a probar al Ultra de 2023. A por ello. Mira, contra el Gohan Bestia en la primera partida. Vamos, yita, me pueden reventar, ¿no? Me pueden reventar. El Bonanza viene el último día del año. ¡Ostras! Basado, ¿eh? Bastante basado el tío. Vale, metemos a 17. El rival empieza con Perfect Bunny, pues no puede hacer nada, chavales. Ya tenemos una hermosa oportunidad después. Venga. ¡Vamos! Centro. ¡Nombr Perdise! Bueno, ya tenemos una hermosa visita. ¡Vamos! ¡Vamos! No me está dando oportunidad para que brille el ultra instinto Así que Habrá que tener paciencia No me está dando oportunidad De falta de defensa Hombre, jolín Un personaje que te esquivas me decías que necesita defensa Ostras Comentario de Un vivo comentario Por comentar, ¿sabes? Por decir que personaje es malo, ¿no? Está jugando bien con el Gohan Bestia De momento no estoy poniendo pegarle Cuento de 2018, ¿no? No, pero No lo ganaré, pero Perfecto Jolín, tú Nada, Perfect Banish No me deja atacar con el ultra instinto, ¿eh, chavales? Otro Perfect Banish Ostras, tíos No puedo, ¿eh? ¿No me deja atacar con el ultra instinto? No puedo Aún no he podido hacer ningún combo con el ultra instinto El tío está a modo No quiero que juegues He traído el ultra instinto Pero tú No vas a jugar con él Por nada, tíos No he perdido a uno Venga, por fin ¡Ostras! ¡Vamos! Ultimate skill Nos quitamos la desventaja de color ¡Venga, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ostras! No me lo mates, por favor Bien 2 a 17 El Gohan Bestia Como que... Casi, ¿no? El Gohan Bestia Como que... Adiós, ¿no? Fuera este Estaba 6 estrellas el Gohan Bestia, creo Claro, que como Gohan Bestia está 6 estrellas Significa que es malo, ¿no? Amigos, soltáis unos comentarios a veces Que... Que cuidado, ¿eh? Unos comentarios a veces que... Que cuidado, ¿eh? Look at his damage, ¿eh? ¡Hostia! Pega mucho de energía, ¿no? Pega mucho de energía, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Es Ranged! No, pero... Pero... Demasiado el daño, ¿no? ¡Oli! Menos mal que... Menos mal que... Se lleva con los Dokavakis, ¿eh? ¡Venga! Literalmente esto es que un personaje Te carrera la partida, ¿eh? Me costó mucho Que el Ultra Instinto entrase en partida Pero cuando entró el Ultra Instinto en partida Se acabó la partida Ya está Personaje hecho... Hombre, por el tema del Dokavakis Es un personaje hecho para mí Porque yo con los Dokavakis Yo siempre pulso la primera Hay gente que se espera Uno o dos De estos, ¿no? Yo pulso la primera siempre A mí me da igual Sale bien, sale bien Si sale mal, sale mal Por eso siempre la pierdo, ¿no? Pero... Literalmente, ¿eh? Personaje Que te carrera la partida, ¿eh? Me costó entrar Con el Ultra Instinto en partida Con el 17 pegué Con Jiren y tal Pero... Con el Ultra Instinto no pude entrar Pero cuando entré el Ultra Instinto One shot al bestia Fuera Trunks Fuera Piccolo Fuera Orange Está por la siguiente Empieza con la pan Vale, tiene dos covers de energía Hay que ir con tranquilidad ahora, ¿vale? Pero eso ¿Cómo hago para no tiltearme? Pues hombre, acabo de salir el personaje Chavales No me puedo tiltear Porque... Gane partidas O porque pierda O porque pierda la jugada Con el Ultra Instinto Ya perderé, chavales Acabo de salir el personaje Necesito jugar más con él Necesito toquetearlo Necesito ver qué hace O sea, con una partida Dos, tres, cuatro, cinco Nadie sabe jugar con el Ultra Instinto La partida te puede salir, sí, pero... Paciencia, por favor Vale Voy a aguantar No quiero perder vida Con el Ultra Instinto ya, ¿eh? Chill, chill Voy a ir chill Vale No hay feint Vamos Uy, perfecto, tú Vamos a meter al Ultra Instinto ¡No! Tío, he hecho mis click No me lo puedo creer Es una desgracia, tíos Soy una desgracia, tíos He hecho mis click sin querer Soy la hostia Quería cambiar al Ultra Instinto Hacer charge Generar cartas Y seguir con el combo Y vaya, hago mis click Y no pulso el Ultra Instinto No os digo yo que estoy Que estoy logro, tíos Pero bueno Rising the free Rising the free Mis click es sin querer, sí Mis click es querer darle A una carta O querer darle el cambio Personaje o lo que sea Y no pulsar Y pulsar a otro sitio, ¿no? Y que, bueno Básicamente no pierdas La carta esa Vamos Vamos con el Special Move Carta verde Vale, bien jugado ahí Bien jugado ahí Pues a este Hay que cambiarmos el Gauch Como que las emisiones del Ultra Instinto Están muy fluidas ¿O soy yo? No, no Están fluidas Están fluidas, de verdad Ya en su momento Las del Gohan Bestia Por ejemplo Dijimos todos Ostras, se nota mucho Que las emisiones del Gohan Bestia Están como muy Como que son muy fluidas ¿Sabes? En su momento ya lo dijimos Bueno, el Ultra Instinto igual Nota que el juego Ha mejorado más En el apartado gráfico, ¿no? En el apartado gráfico Se nota que ha mejorado Bastante Uy, cámbiame personaje, tío Se nota que ha mejorado Bastante el apartado gráfico Pero Vamos a ver A ver si tenemos suerte De eliminar al Nah F Entra muy rápido ese, tío A otro personaje lo mataban, ¿eh? ¿Sois conscientes de que otro personaje No mataba a Yanenba, ¿no? Y que el Ultra Instinto Como está Extremadamente mamado Lo ha hecho ¿Me lo one-shotea? No creo, ¿no? Uf, cuidado, ¿eh? Nos confiemos, chavales Nah, no me da tiempo No me da tiempo a meter al Ultra Instinto Me habría molado a meter al Ultra Instinto Pero no puedo ser Cuidadito con el Gohan Bestia Porque te puede one-shotear Pero es normal Es que es normal Que él te pueda one-shotear Al Gohan Bestia Pero es normal Un personaje que esquiva No puede tener defensa, chavales Si no, ¿de qué clase de personaje hablamos? Es que no No puede tener defensa Un personaje así, chavales Es que no puede tener Y al que diga No tiene defensa Que aprenda a jugar más, chavales No puede tener defensa Un personaje así Es que si no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? O sea El daño que tiene de energía El Ultra Instinto Ojo, eh Ojalá sea el personaje Con más daño del juego de energía, eh Probablemente no Seguramente sea el personaje Seguramente sea el personaje Con más daño de energía del juego, eh Porque es una locura El daño de energía Me parece absurdísimo, eh Le quitamos como casi media vida Con una carta de energía Al Yanemba, eh Otro personaje No le habría quitado Esa cantidad de vida, eh Da igual quién fuese Incluso a favor de tipo, eh Ah, pues mira Empezó con Pan, eh Pensé que empezaría con los duelos Actuales Bueno ¿El medio quiere saber actualización? Seguramente Seguramente, seguramente No le voy a meter Beige Zenkai, chavales No, no, no Los personajes Para que no os engañéis Y veáis como son Se tienen que probar siempre Sin Beige Zenkai Siempre Un Beige Zenkai Lo que hace es potenciar Más un personaje Y tú Bueno, tú y cualquiera Lo que quiere ver Es un personaje de salida Como está Y luego a raíz de ahí Ya le vas sumando cosas Para ver hasta dónde Puede llegar el personaje Pero tú ahora mismo Darle aquí un Un Beige Zenkai Significaría Engañar a todo el mundo No, no, no Los personajes Siempre 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 Se prueban Siempre 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 Zenkai Buen daño A la pan Cuidado Buen daño A la pan A la pan A la pan La revienta Si el Ultra Instinto A la pan La puede destrozar El Ultra Instinto Puede destrozar A quien quiera Sinceramente Cargamos aquí Quitamos Buffos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, qué pena ¿Dónde vas, tío? ¿Pega poco de strike el Goku? Sí A ver Al final el Goku no deja de ser Un personaje tipo energía Tiene que pegar más energía Que de físico No creo que pegue poco Aunque también es verdad Que llevando un equipo Full energía De lo que más voy a pegar Va a ser Esto, ¿no? Venga, tanquearemos Este va a intentar Enchufarme el Rising 100% 100% Va a intentar Enchufarme el Rising Cuando pueda Cuidado Hay que intentar Quitarle la primera vida Chavales Para poder Jugar más tranquilos Y que él juegue más Al Al ataque Porque él teniendo La recuperación de vida Va a jugar súper tranquilo Entonces Ah, ya aguantó muy bien Ahí, ¿eh? Aguantó muy bien No tiene 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 Pero con cuidado ¿Vale? Ya está Esto ya es nuestro Chavales Este ya es nuestro Muy bien, ¿eh? Muy bien jugado Es verdad Es verdad Que el daño Sobre todo A Goku Freezer Estuvo a favor de tipo Un personaje que pega A favor de tipo Normalmente tiene ese tipo De daños, ¿no? También Es como lo del Gohan Bestia, ¿no? El Gohan Bestia Si te lanza el azul Si te one-shote Al Gohan Bestia Al final es normal Está a favor de tipo Pero... Tía Buen daño a energía, ¿eh? Muy buen daño a energía, tíos Muy bien, muy bien, muy bien ¿Me hará la de Bellito Blue Y el cambio rápido Para ver si me lo come? Bueno, ya empecé con el 300 propósito Para eso Pero a ver Venga, va ¿Me lo como? No, no me lo como Hey Got Nah, no No ataca Ojalá habría atacado de primeras Ojalá, ojalá En plan se raye Que dice Uy, ¿qué pasa aquí? Nah, pero no, pero no Creo que hay Vale Si cambia Bardock Kill Y no, Jiren Te habría estado aguantando Muy bien ahora mismo, ¿eh? Vale A ver si puedo Hacer que esquive Taps Me lo imaginaba Que tiene una carta verde Por eso no la lanzó antes Bien Bien, vamos Amigate Tropeito ¡Uh! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! This is my ultimate technique Bien A ver el daño A Bellito Blue A ver el daño A Bellito Blue Porque recupera vida, ¿eh? Si no habría quedado muy bonito eso Vale Me dio tiempo Para recuperar el Vanish Bien jugado ahí, ¿eh? Esa carta azul Me hace daño, ¿eh? Me quiere con Cuellito Porque me hace bastante daño Main Bien Se lo come Sobraísimos Vale Le quitamos la primera vida Y metemos ahora el Ultra Extinto Y intentemos sacar con el Ultra Extinto ¿Vale? Bueno, si puedo Si puedo Porque a lo mejor ahora Ahí me quedo ¿Cómo funciona el medidor del Ultra? Bueno, el medidor es lo de siempre Al final Es para Para poder esquivar Venga Dos Blast, ¿eh? Dos Blast Queda claro que el Ultra Extinto Probablemente sea el personaje Con más de energía del juego Queda claro eso, ¿eh? Queda claro Que el Ultra Extinto Es el personaje Con más de energía del juego Ahora mismo Fin Fin Se acabó Ya está Una locura, ¿eh? Pero una Absurda locura Lo del Ultra Extinto Mira, doble Ultra Extinto Y los duales Pero A ver, sí que verá que si Si se me atraganta un poco El tema de que Me hacen mucho combo Los duales Y no consigo hacerle daño Los Ultra Extintos Igual la partida Se me atraganta un poco Pero Defensivamente No debería quedarme problemas Esos Esos personajes Empezamos con el Perfect Banis Ya, tío Mira que no te acaben primeras Voy a aguantar hoy Un segundito A ver qué pasa El Troco Con mejor relleno Sí, está bien el relleno Está bien el relleno La verdad Vamos Está bien el relleno Con el Jiren Y el Ultra Extinto Revival Está bastante bien La verdad Los otros dos Me suenan un poquitín La verdad Pero bueno Entiendo que los tengan que poner Hostia Va a hacer mucho daño esto, eh Cuidado Creo que ha ido Esa primera vida, eh Sí Es lo que hay Vamos Voy a hacer dropeadinha Vale Pillamos anti-cover Por si acaso Entra el Ultra Extinto Y le lanzaremos La ultimate skill No, voy a seguir con el combo Luego le lanzamos La ultimate skill Vamos Venga A ver si voy a enchufar La ultimate skill Ultra Extinto Dominado, eh Ahí Vamos Me da vida, eh Y eso que nos ha quitado Las ventajas de color Así que cuidadito Y el daño podría haber sido Insanote La verdad Vamos Este fuera Pero es verdad Que el Ultra Extinto No es El mejor rojo del juego Pero Ahí está Se habría quitado las ventajas Con la ultimate skill 100% one shot, eh Pero 100% one shot, eh Pero 100 Pero 100% one shot Y ya está, ¿no? O sea, ya Bueno, espérate Que igual a lo mejor Sí Me va a matar Muy bien Se lo vi con defensa Bueno, no sé qué decirte, eh No recuerdo nunca Al migatino Voy con defensa Si te soy sincero, eh No lo mato Porque me quitan los buffos Ah, pues sí Sí que lo mato Muy bien Nada Esta ha sido fácil La verdad Si yo cazaba al rival 100% se iba a ir fuera Porque La defensa que llevaba También te digo Que no era No era lo mejor del mundo ¿No? Luego Si eso farmeo Farmeo el nuevo fragmento Ya lo haré Ya lo haré, chal Es que farmear un nuevo platino Sin bonanza es muy difícil Es muy difícil Son muchas gomas de borrar Eso se necesita un buen rato Para farmear un platino así Hombre, no vale la pena farmearlo Sí que vale la pena farmearlo Lo único que Bien jugado Sí que Lo único malo es que Aún quedan Ocho días Hasta que llegue el bonanza Más fastidiado, ¿sabes? Vamos Pillamos el anti-cover Tenemos todo el combo De cartas posibles Venga Vamos con la ultimate El bonanza no sé cuánto tiempo durará Están anunciando No he mirado las noticias del Legends hoy Tuvo una semana, ¿no? Vale Dejaré que cargue el gauch, ¿eh? 17 Me interesa mucho Vale Perfecto Sí, una semana seguramente Buah Se lo come Y encima no tiene a Bardock Para meterlo ahora mismo Así que Si bien él ha papeado Con el Ultra Instinto A no ser que meta ya Al Al Vegeta Si me viene con Blast Arbor Me revienta, ¿eh? Cuenta Púnico ahí ¿Dónde salió bien? Voy a cambiar a este Por si acaso Mete ya el Vegeta LF No, no mete el Vegeta LF Vale Migate no Gokui Quiero lanzar el Raichi Pero no me deja al rival, ¿eh? A ver si podemos hacer un Feint, chavales O algo Porque si no Ay, Feint Ay, qué rabia De verdad, ¿eh? Vale Esto perdieron la primera vida Así que Si tendría algo de suerte Nos lo quitaríamos de encima Y sería un personaje menos Un Sears de verdad Sin Super Saiyan O Super Saiyan Blue Sí Un Sears a lo clásico Esto fuera Muy buena suerte, amigos Para acertar el Raichi Aunque sea Bien Ojalá ahora mismo Eliminar al Vegeta Mauricio Y Bardo Con lo bien que defiende Con el Zenkai Ojalá me deje hacer Combo full Con Ultra Instinto Para ver el daño contra Bardo Porque Bardo defiende bien Con el Zenkai Ojalá, ojalá me deje ahora mismo ¿Eh? ¿Vale? ¡Bien! ¡Vamos! Partita verde ¡No! Era la oportunidad de ver El daño contra un buen personaje Defensa Era la oportunidad de ver El... El... Al personaje con... Haciendo daño contra un buen personaje Tipo defensa Qué pena, tíos Qué pena Qué pena Qué pena Pero bueno Bien Bien jugado La verdad Siguiente Mítico equipo, eh Me esperaba ver este tipo de equipos La verdad, eh Mítico equipo Que me esperaba ver De Gohan Bestia Con... Con los duales Bardo Goku Ultra Instinto O sea, me esperaba muchísimo Ver los tres personajes juntos, eh Probablemente también lo utilice yo, eh Solo por probarlo Resumen de Legends Festival Todos son family Llevamos el anti-cover Ultimate skill This is my ultimate technique Team raro lleva el rival Bueno Todo lo nuevo de Legends Festival Ey Mira que bien Bien Metemos a este para defender Lo hizo bien ahí, eh Lo hizo bien Aunque Puedo defender No pega casi nada de strike Bueno, es lo que tiene que ser un personaje de tipo energía Tampoco te creas que el Bestia O los duales blues O Jiren Pegan de... 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 De lo contrario, ¿no? Los personajes sean un... De un tipo por algo El Bestia Tiene que pegarle con físico Y con carta... Con carta... De azul Porque es su... Es su fuerza Jiren Tiene que pegar con cartas de energía ¿Por qué? Porque es su... 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 Su potencia Bien jugado ahí No voy a pulsar la verde No voy a pulsar la verde Así que F Ay, perfecto No, hombre ¿Veis? No tiene nada que ver El Gohan Bestia pegando De energía Pegando con físico Es normal Me cuadra bastante Que el 300 pegue... Vamos 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 Últimate skill Tengo que lanzar ya Últimate skill ya Intentar eliminar ya A... A alguien Intentar eliminar a alguien Ya a ver si puedo quitar La primera vida a estos Y así el Rising Ya lo podemos lanzar ¿Vale? A ver si podemos Perfecto Muy bien Hostia, ¿y les quito la primera vida? No recuerdo que les había quitado la primera vida En los duales Tío No me acordaba Eh... Sí, el Ultra Distrito Solo tiene cover... Físico Tenemos este para defender Muy bien Buena defensa a Jiren Ojito aquí Que se puede venir Perfect Vanish Perfect Vanish Perfect Vanish Lo aguantamos creo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí Otra carta verde más Lo voy a atacar esta vez Bien Bien Perfecto Dime que le pegamos Ahí Buena esa Vamos Para este Voy a pulsar la Main Vamos Ultimate Skill Vamos a ver ¿Qué pasa? No me quito la desventaja de color Porque me la quito la primera vez solo Y no me equivoco Hostia, aún así media vida Adiós Adiós Qué vida, ¿eh? Nada mal ¿Veis? Es normal Que pegue El Gohan Bestia El Gohan Bestia Con esas tres cartas físicas 100% me mataba Pero con las cartas de energía Pues no Yo fui a perder a este Antes que al Gohan Bestia Tengo que encarzar una vez Al Gohan Bestia Y lanzarle el Rising Eso es lo que tengo que hacer Otra carta azul Mano mía Muy bien Si se revienta El Ultra Instinto Al Gohan Bestia Con cartas de energía Ya me explicarás tú Qué hacemos Le quito media vida Con la Ultimate Skill Y de 4 o 5 Blast Me cargué al Gohan La otra mitad de vida Lo que pega de energía Es una locura Este personaje Es una locura Lo que pega de energía O sea No tiene mucho sentido El daño de energía Vegetta monocen Que hay la solución A ver si la solución Por el tema del daño extra Contra Son Family Pero Pero lo que pega de energía Chavales No tiene sentido Me parece muy loco El daño De verdad Me parece muy 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 loco El daño De verdad No sé Me parece una locura Sinceramente es que me parece una locura Vale No empieza con Gohan Vale ok ok Hay que ir con cuidado Te acabo de la Raid Hombre te imaginas ¿Qué tal? Está fuerte el Ultra Instinto A veces que ofensivamente Es muy bueno De Olofeu Es muy bueno Muy bueno Muy bueno De energía sobre todo Es probablemente el mejor personaje Del juego pegando energía Vale A ver si cambia Perfecto Lo malo es que me mete el bestia ahora Bueno El tema del no cambiar del Ultra Instinto La verdad es que es God El tema del no cambiar del Ultra Uy ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha acercado el personaje? Chavales ¿Habéis visto como que el personaje Ha hecho la animación de que iba a acercarse Y ha dicho No 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 me acerco ¿Lo habéis visto? Ahí O sea Hasta ahí se ha aparecido hoy todo el Jiren ¿Y no se acercó? What the fuck Es una cosa más rara Eh Nada Reventada 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 O sea De daño a energía La verdad es que El daño a energía Locura 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 Doble rojilla Acaba de entrar Está rotando el Goku De energía Es el mejor personaje del juego De energía Pegando energía De energía Sin lugar a dudas Es el mejor personaje del juego Sin lugar a dudas El mejor personaje del juego De energía Vamos El bestia Vale God Una Y dos Antes de que me quite todo el ki ¿No? Porque si no Ahí me voy a quedar Hola venja Ducati zamach Carta azul Ya mete la bestia Venga Entra la bestia Amigos Aunque Antes de que Entra De liarla con el bestia Prefiero pulsarla verde A ver si tenemos Un poquitín de suerte Le hacemos el feint Pero no No hay feint Así que venga Venga Vemos con el combo Y fuera Vale Vale Mira este Hace igual que yo No se espera Que le ataquen de primeras Uf God esta carta verde Google 300 con wish Puede ser una locura En verdad Con las cartas verdes Y haciendo combos Extremadamente largos Vale Metemos a 17 Carta verde Me quita aquí Pero lo recupero ahora Perfecto Venga A ver si nos cargamos De una vez a la panchita O a Jiren Tampoco estaría nada mal Voy a ir con la ultimate skill Tengo un poquito de daño De perforación ahí Mira Paco Juan Perfecto Podemos lanzar el Raizing ya Cuatro billones Al pobre Paco Juan Le hicimos de daño Yo tengo una cosa Solo tengo tres Dragon Balls Cuidado Bien jugado ahí Y hay que cargar ya el Gauss de 17 Para recuperar esa vida Que luego nos puede ayudar mucho Pamchita afuera Voy yo con el bestia Vale Cambiamos a Jiren Es bueno a cinco estrellas Claro que es bueno A cinco estrellas A cinco A una roja A tres rojas A las que sea Acaban de ser el personaje hoy Chavales Por supuesto que es bueno A ver el daño a contracolor Un poquito También es verdad que me quitó los buffos En verdad que me quitó los buffos El bestia Que creo que era la primera vez Que el bestia quitaba buffos En verdad que le quitamos Muy poco daño Por eso Pero Seguimos con el combo Vamos Metimos a 17 Y hemos cargado Gauss Uf cuidado aquí No sé si 17 Será capaz De tanquear Creo Sí, sí que es capaz Sí Qué grande 17 ahí Ah esto va a doler A ver A ver La suerte que tengo Es que ahora mismo Aunque Gogeta haga un combo De cartas espectacular No me va a matar Si entra Gohan bestia Puede ser Si Gogeta no me va a matar Ni el bestia tampoco Ni el bestia tampoco me mata En un ratito Subo las humos Chavales Cuando te preguntéis Cuanto he tirado Vale Vale Tanquea 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 chill Tanquea muy tranquilamente Perfecto Vamos con el ultra instinto Azul Vale Verde Y main A ver si pillo el movimiento del rival ya Con un perfect banish No Pulso él también la main Y probablemente me lo coma No Me lo como tíos Pensé que la animación de De moverse ya se había acabado Bueno vamos con el Ryzen igualmente A ver si hay suerte Por cierto Media vida Al super Gogeta Con un blast Cuidado eh Media vida al super Gogeta Con un blast Venga 12 millones de Ryzen Wow Bien Te comí No Canta No 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 equipo No 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 Yo Quiero No No ¿Por qué no se muere el Gohan? ¿Ahora no? ¿O qué? ¿Por qué no se muere el Rizzing? Os lo juro por mi vida que lo he esquivado, ¿eh? Os lo juro por mi vida que lo he esquivado, ¿eh? Lo he esquivado, tío He esquivado y pulsado el Strike directamente ya O sea, he hecho el movimiento Pam, 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 he hecho Qué rayada, ¿no? O sea, ya a mí la he repetido después a ver qué ha pasado, pero bueno Qué rayada No, Tap no hice, Tap no hice Imposible que hiciese Tap 100% no hice Tap 100% no hice Tap Y si hubiese hecho Tap Venga la tipa a esquivar Me acabo de dar loco Pero bueno, da igual, vamos a rayar O sea, la partida del Ultra Instinto ha sido bastante buena, pero Qué rayada, tío Pero nada, da igual Eh... Ultra Instinto El mejor personaje del juego, ¿no? O sea... Tengo que probarlo más, pero... Toda la pinta de ser el mejor del juego Se van a ver muchos Gohan Best Muchos Bellitos Blues Y muchas Pants Y muchos Vegetta Monos Por culpa del Best Del Ultra Instinto Porque sin lugar de dudas Es lo mejor de lo mejor que hay en el juego Ahora mismo la mejor Lo mejor de lo mejor Me parece bastante absurdo El daño de energía que tiene el personaje Me parece bastante, bastante absurdo Y el tema del cancelar el cambio De cancelar el cambio Para poder lanzar la primera Ultimate Skill Es una locura Y si pillas a un morado ahí Puj... Prepárate, eh Pobre morado El morado se muere 100% se muere morado Una locurita Lo del 300, la verdad Muy buen personaje Es que, a ver Es un Ultra, chavales Al final... Es absurdo, ¿no? Los personajes Ultra salen Son... Tan rotos Pasan a ser los mejores Es lo que tiene, chavales Es lo que tiene Es lo que tiene La final se la quita con la Ultimate Skill El Bellito Blue lo viola Bueno, yo antes me enfrenté a un Bellito Blue Y el que se fue Fue él, eh El que se fue fue él Pero bueno, también es verdad Que cada partida es una historia, ¿no? Así que nada, tíos Mucha suerte a todo el mundo Con las Summons Y vais a seguir Y nos vemos ya Próximamente por aquí En un video de Dragon's Legends Así que Habrá que probar más Esto Ultra distinto Con diferentes equipos Equipamientos Benji Zenkai Y etcétera, etcétera Así que... GG para todos